hackers retornan el dinero robado en cripto monedas una buena noticia para el mundo de las cripto monedas por aquí no solamente vamos a dar la noticia y ya si no vamos a hacerle un análisis a esto cómo lo puede tomar el mercado y qué quiere decir esto ustedes recuerdan que hace bueno ayer antes de ayer hicimos un vídeo donde hablábamos de que hackers hacen el robo de cripto monedas más grande del mundo 600 millones de dólares mira aquí estimado unos 600 millones de dólares robados de un swapping platform de una plataforma vamos a ponerlo en español aquí para que sea mejor para todos nosotros analistas dicen a los analistas citan las dificultades de lavado de esas monedas robadas o sea los analistas piensan que los hackers retornaron el vídeo porque se le complicó para lavar este dinero para pasarlo a dólares o para poder usar ese dinero dice el supuesto pirata informático dice que siempre fue el plan de devolver los tokens londres los piratas informáticos detrás de la del mayor robo de cripto moneda de la historia han devuelto más de un tercio de los 600 millones de dólares en monedas digitales que habían robado dijeron investigadores del bloque en el miércoles polinego una plataforma financiera centralizada que facilita las transacciones en parte anunció en twitter vimos eso publicando los detalles de la billetera digitales a la que se enviaron los toques robados el valor de las monedas de la billetera era de un poco más de 600 millones de dólares ya sabemos eso polinego que permite a los usuarios sin descambiar toque entre diferentes monedas son importantes aproximadamente 260 millones de cripto moneda ya se han regresado a la network en una variedad de monedas según análisis separado de la empresa forense de blockchain chain chain análisis y la empresa de seguimiento de cripto monedas elipsis son lo que informan los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en los contratos digitales que utilizaba polinego para mover esos activos a diferentes cadenas de bloques a diferentes carteras según china analitis una persona que afirmó haber perpetrado el hack oye ahora o sea el hacker el supuesto hacker dice que lo hicieron por diversión y que querían exponer dicha vulnerabilidad no creo que fue la forma yo no le creo mucho a eso antes de que otros pudieran explotarla según los mensajes digitales compartidos pues por elliptis y chenlis siempre fue un plan devolver los toques escribió el supuesto pirata informático y agregó no estoy muy interesado en el dinero o sea que según él todo fue un plan para dar a demostrar de que había un problema en esa de que había una vulnerabilidad pero no sé había formas de hacerlo y no hacerlo así no sé hay formas de comunicarte con ellos directamente y decirle encontramos una vulnerabilidad que le podemos robar equi cantidad de dinero repárselo solamente los piratas informáticos o el pirata informático no ha sido identificado ravers no pudo verificar la autenticidad de los mensajes es lo bueno de las criptomonedas que aunque nunca vamos a saber la identidad de dicho hacker si sabemos o sea si se puede ver a dónde se fue el dinero y lo que hizo poli network fue que lo lo dijo públicamente y pusieron las carteras en público para que la gente no aceptaran dinero de ahí ok yo siento que muy rápido para devolver el hecho de que lo devolvieron el dinero tan rápido eso me dice que sí que fue intencional que fue para mandar un mensaje pero el hecho de que se robaron todo ese dinero y se publicó ok se publicaron las carteras me 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 deja dicho a mí de que es como dicen los analistas escuchen aquí tom robinson con fundador de equi dijo que la decisión de devolver el dinero podía haber sido motivada por los dolores de cabeza del lavado de las criptomonedas a tal escala son 600 millones de dólares señores 600 millones de dólares lavar y tratar de lavar ese dinero tratar de sacar ese dinero para poderlo usar y va a ser el problema y ese es el por eso es la transparencia de las criptomonedas es que le da la mayor ventaja de que el dinero no es como que tú lo puedes sacar en una criptomoneda y como que esconderlo me entiende hay formas de llevarlo a un sitio si se denuncia a tiempo o sea el mismo gobierno de los eeuu recuperó el dinero miren esta noticia en los eeuu recuperaron el dinero que se habían robado y u.s recuperaron millones de dinero en cripto currency ustedes recuerdan cuando no había gasolina en los eeuu porque unos hackers habían secuestrado los pipeline una una empresa de que vende gasolinas los hackers habían secuestrado eso y pidieron un dinero en recompensa pidieron un dinero para para liberar el sistema y ese dinero fue pagado en criptomonedas gracias a que fue pagado en criptomonedas y no fue dinero cash el gobierno pudo recuperarlo dice eeuu recupera millones de en criptomonedas pagadas a piratas informáticos del raw somewhere en colonial pipeline el dinero si tú lo pagas en criptomonedas hay depende la cantidad de dinero el gobierno de los eeuu no va a ir detrás de 5 de 50 mil dólares no van a ir detrás créanme que a mí me robaron y un detective me lo dijo el gobierno no va a ir detrás de 20 mil 50 mil dólares ahora cuando estamos hablando de millones y millones de dólares si el gobierno lo persigue la ejecución de la firma que te moneda teter dijo que dijo en twitter que la compañía había congelado 33 millones de dólares relacionado con el ataque un ejecutivo de teter dijo que congelaron ese dinero o sea como ven a dónde se fue el dinero lo congelan y los ejecutivos de otros intercambios de criptomonedas le dijeron a poli network que también intentarían ayudar la comunidad se unió y ayudaron al poli network para bloquear todo y ellos dijeron bueno vamos a devolverlo porque imagínate no hacemos nada con el dinero incluso si si se puede robar crédito activo lavarlos y cobrarlos es extremadamente difícil debido a la transparencia de la cadena de bloque y el amplio uso de los análisis de cadena de bloques por parte de las instituciones financieras eso fue el problema para mí poli network no respondió a la solicitud sin embargo 600 millones del robo todavía no se han regresado todos ha sido con creces en pérdida criminal en quinto 3 dijo fueron registrados por bueno si tú depositas a una cartera y tú no sabes a qué cartera depositaste ahí es difícil si tú bien y deposita dos millones de dólares en una cartera y tú no tienes esa cartera ahí es difícil con conseguir eso me entiende por eso otras estafas por ahí afuera va a ser difícil recuperar el dinero porque no hay forma de obtener la información de dicha cartera pero si tenemos la información a la cartera que se depositó el dinero y estamos hablando de más de 10 millones de dólares vas se va van a poder encontrarlo ahora es que una una un robo de esa magnitud no puede ser por criptomonedas porque ustedes saben lo que es una cartera y todo eso ahora el mercado algo que me sorprendió mucho y vemos el mercado subiendo si marciano vendió el itirium marciano vendió el itirium qué tristeza por marciano y miren el itirium cómo va bueno pero yo no vendí mi bien vino vendí mi cardano no vendí mi equiper no vendí mi dogecoin pero el mercado ni lo sintió señores el mercado ni reaccionó y esta noticia ahora de que se recuperó el dinero ayuda al mercado porque hay la gente dice wow pero el cripto las criptomonedas son súper transparentes entonces eso le conviene al mercado pero el mercado realmente no reaccionó a esa noticia del robo esto es interesante ya el mercado es muchísimo más maduro muchísimo más maduro es el mercado que ni reaccionó a esta mala noticia que fue el robo ciertamente el robo más grande en la historia las criptomonedas pero como vemos que el mercado ni reaccionó de una forma negativa ya y creo que víctor me mandó un audio déjame ponerse porque hay un cambio loco sea está ocurriendo un cambio que mi noticia como esa ni como ninguna va a afectar al mercado de manera negativa lo único que afecta al mercado es el propio mercado me entiende que la gente por fomo como hay tantas criptomonedas diferentes se está moviendo de uno de una en otra por el que se mantiene en bien vi vieron o sea hay un cambio tan grande que ni noticias tan negativas como esta le afectan al mercado ahora mismo el mercado se mueve solo por mercado eso lo dijo él o sea tampoco vayan a creer de que si hay otra no vayan a pensar de que si hay otra mala noticia por ahí no se va a mover pero es interesante ver sin duda alguna díganme la verdad sin duda alguna es interesante ver cómo esta noticia la negativa no afectó al mercado por lo menos de forma negativa mi gente eso ha sido todo por este vídeo si le gustó como siempre una manita arriba díganme qué ustedes piensan aquí en la descripción marciano finanzas estoy viendo el mercado está hermoso el mercado si usted está adentro felicidades marciano finanzas cierra sección